Despierta Despierta, ponte a bailar al sol, con él despierta Melodía Despierta Despierta De a poco se eleva como enredadera, voy hacia la luz y supero la prueba Piso esqueletos, rompo calaveras, subiendo peldaños, salgo de la cueva Levanto la cabeza y miro al sol, luces florescentes invaden mi visión Todo se borra, todo se olvida, el suelo se cae y el mundo se reinicia Despierta Ponte a bailar al sol, con él despierta Despierta Ponte a bailar al sol, con él despierta Melodía Despierta Un tiempo nuevo ya, pide pista, saquemos peso que agiliza El cuerpo sabe porque el cuerpo avisa Entre monesa, que armoniza Rompe el hechizo que te paraliza, ese falso paraíso que te hipnotiza El cuerpo se mueve como parabrisa, de lado a lado sacando sonrisas Despierta Ponte a bailar al sol, con él despierta Despierta Ponte a bailar al sol, con él despierta 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 ¡Au! Estamos acá, ya está pasando, todo se viene acomodando Estamos así en el lugar, indicado para estar Vamos tranca moviendo, paso a paso va sucediendo Circulando va la energía, la noche está dando paso al día Despierta 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 Despierta